Hola para todos, bienvenidos a otra entrega más del canal Cryptonomy Hoy quiero enfocarme en mostrarles información que he ido recopilando en estas últimas semanas de datos macro para el mercado de Bitcoin Una imagen habla más que mil palabras, por eso quiero compartirles estas imágenes que he ido recopilando de mis investigaciones para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión simplemente voy recolectando datos que me parece que tienen mucho valor, importancia para el mercado y los comparto con toda la comunidad Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y compartir este canal con más personas para que la comunidad pueda seguir creciendo y más personas entendamos hacia dónde va el mundo económico y cómo podemos protegernos de la debacle financiera que se nos está construyendo por las grandes élites bancarias y el nuevo orden mundial Entonces, entremos en materia Quiero primero mostrarles Este es el título macro, datos macro para Bitcoin pero aquí quiero mostrarles algo que se ha pasado por alto en la gran mayoría de canales y es la nueva pérdida del PEC de Tether frente al dólar y esta duró varios días aquí tengo la gráfica dentro de TradingView del Tether contra el USD y vemos que está en la temporalidad por días entonces vemos que esto empezó el 15 de junio ha venido paulatinamente cayendo, cayendo hasta encontrar en este punto el día 12 de julio del 2023 su nivel más bajo llegando a 0.7065 centavos de dólar por un Tether y no lo ha recuperado aún en este momento esto es 18 20 de julio y no ha recuperado el PEC con esto quise abrir el vídeo para empezar a ver el contexto ojo hacia dónde vamos entonces estos datos no tienen ninguna correlación son datos que me he ido encontrando en la investigación que voy haciendo pero que al final cuando los uní en esta presentación cobran mucho sentido y ustedes lo van a ver y la invitación es a que cada uno obtenga sus propias conclusiones desafortunadamente no tengo las fuentes de todas esas imágenes porque pues son algunas que me encuentro en Twitter en Reddit y algunas de estas imágenes desafortunadamente los que las comparten no comparten la fuente el origen entonces queda queda en el tintero saber pues el origen la fuente y validar si la información es real pero lo bueno de correlacionar los datos como lo vamos a hacer en esta presentación es que son datos que al correlacionarlos nos damos cuenta que no son falsos entonces esa es la mejor forma de validar si esta información es válida es veraz y o no entonces entremos en materia quiero que miren la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el dólar en los últimos años sobre todo desde el 2007 para acá es brutal muchas de las personas que viven en Estados Unidos lo han notado y se han dado cuenta y a nivel mundial igual la pérdida del poder adquisitivo de que casi todas las monedas FIAT es brutal pero al ver las gráficas uno se da cuenta que esto viene empeorando desde el 2007 esto no es algo que esté pasando ahorita y cada vez que se imprime más dinero pues la pérdida del poder adquisitivo es mayor y si le sumamos a esto la deuda de Estados Unidos y la inflación pues es un cóctel para el desastre perfecto este es el DPEG del que les estaba hablando hace un momento esta es la gráfica directa de Trade & View es un DPEG de un 30% es mucho muchísimo para una stable coin entonces como se los he contado en otros videos miren en el canal la lista de reproducción de stable coins para que puedan empaparse y ver cuáles son las stable coins más seguras que hay porque no hay ninguna segura desde que tuve la debacle financiero con la stable coin de Terra Luna me di a la tarea de investigar muy bien y ahí uno se da cuenta que desafortunadamente confiamos en proyectos que no tienen cómo ganarse nuestra confianza y ahí los invito a que revisen esa información en esa lista de reproducción del canal esta pregunta es importante que se la hagan todos los suscriptores de este canal y los que lleguen a ver este video recuerden que mi intención y mi propósito es compartir la información que voy a recabando en mis propios análisis e investigaciones pero ustedes deben hacer sus propios análisis y llegar a sus propias conclusiones para mí la deuda nacional el sistema monetario internacional ese es el verdadero esquema Ponzi y recuerden que cuando empezó el mundo de las criptomonedas el criptoespacio no sólo tildaban a bitcoin de esquema Ponzi de burbuja de robo de fraude etcétera etcétera cuando uno entiende cómo funciona la deuda cómo funciona la reserva fraccionada que es como la reserva federal imprime dinero y lo crea de la nada sólo porque tiene la impresora para hacerlo pero si alguien por fuera intentara hacer lo mismo es señalado de falsificador de ladrón de estafador etcétera pero como ellos tienen la impresora tienen el papel y la tinta pueden imprimir cuánto dinero o trillones les vengan ganas hacer eso es lo que pasa cuando una moneda no tiene unas características de las que ya vamos a hablar si ustedes vemos aquí es un supply ilimitado eso no puede existir eso hace que la misma moneda per se pierda valor no está respaldada por absolutamente nada y está controlado por una entidad centralizada si ustedes quieren reconocer un esquema ponzi esas son las tres principales características ahora veamos lo que nos propone el mercado el cripto un supply limitado 21 millones de unidades de bitcoin ni uno sólo más está respaldado por la prueba de trabajo que requiere energía tiene un respaldo o sea no es inventado de la nada yo no puedo coger en mi casa y crear un bitcoin de la nada como si tuviera una impresora no es así así tenga una impresora 3d que imprime plástico no voy a poder crear un bitcoin de la nada sin la prueba de trabajo sin el minado de bloques no se puede hacer y lo más importante nadie lo controla no hay una entidad gobierno institución persona o empresa que esté controlando este sistema entonces les dejo la pregunta para usted que es un esquema ponzi cual de estos dos realmente es el esquema ponzi los leo en la caja de comentarios agradezco todas sus respuestas los leo a todos miren ahora esto que es muy interesante y esta gráfica no la había visto en ninguna otra parte y es que así como existen los halvings hay que entender que existe también los subsidios de bitcoin cada halving supone un subsidio que se va reduciendo a la mitad con cada halving y eso no lo había visto yo en ninguna gráfica hablaban del halving las características bueno el comportamiento antes y después del precio del precio antes y después del halving perdón pero esto es importante tenerlo en cuenta y esto es lo que más va a garantizar la escasez de bitcoin en el mercado por lo tanto el incremento de su precio si vemos acá de 50 bitcoins de subsidio que se tuvieron para el halving del 2012 para el halving del 2016 se tenían 25 para el halving del 2020 12.5 y para el halving próximo en abril del 2024 6.25 para el halving del 2028 3.125 y miren como se reduce esto de ahí en adelante y va a llegar a cero y eso va a generar más escasez entonces recuerden que solo van a existir 21 millones de bitcoin y el último bitcoin se mina o se crea el bloque en el año 2140 esto apenas está empezando para bitcoin llevamos desde el 2007 son 16 años que apenas estamos empezando entonces si usted cree que ya está llegando tarde al mercado del bitcoin déjeme decirle que está totalmente equivocado porque nos quedan si vamos hasta el 2140 con la creación del último bloque no estoy diciendo que ahí se acabe simplemente en ese año se termina de minar el último bloque de ahí en adelante que hay que hacer pues mantener el sistema operando igual se tienen que validar transacciones porque van a seguir habiendo transacciones entonces si estamos en el año 2023 nos quedan casi 100 años un poco más 2140 nos quedan 117 años por delante de bitcoin muchos de nosotros ni siquiera vamos a llegar a ver al final de ese último bloque entonces para que tengan un contexto y no sientan que están llegando tarde a esto hasta ahora está comenzando esta fiesta así que todos están bienvenidos y con más razón con lo que está pasando en el planeta y lo que quiere hacer la corporatocracia corrupta que maneja el sistema financiero global esto es lo que tenemos que estudiar todos y hacerlo estudiar por nuestros hijos para que sean libres financieramente y no estén atados y vivan dentro de la burbuja y el status quo miren aquí está muy explicado muy bien detallado por año el bloque y el total del subsidio del bloque entonces entonces en el 2009 fue el bloque cero en el 2012 el bloque 210 mil tuvo 25 bitcoins de subsidio y de ahí para acá el más reciente fue en el 2020 que tuvo 6.25 bitcoins de subsidio 2024 para el bloque 840 mil va a tener 3.125 y miren que de ahí en adelante el subsidio cae considerablemente pero para estos años por ejemplo el 2040 estos 0.20 BTC van a valer una monstruosidad entonces en la medida en que va pasando el tiempo y se reduce el subsidio de bitcoins vamos a ver un incremento brutal en el precio del bitcoin por eso para el año 2140 no va a haber subsidio y el último subsidio sería para el año 2136 de apenas un satoshi cuánto podrá valer ese satoshi en el año 2136 los leo en la caja de comentarios con sus previsiones o proyecciones aquí vemos en la línea azul la línea azul nos muestra los bitcoins que se han ido acuñando y creando o minando y la línea naranja nos muestra el porcentaje de la inflación monetaria aquí vemos cómo se están contrarrestando o repeliendo para que se entienda mejor y vamos a ver que la inflación monetaria va a seguir comiéndose el poder adquisitivo de las monedas fiat por lo tanto están condenadas a muerte todo ese sistema fiat está condenado a muerte y téngalo por seguro que va a ser así algo muy interesante no he encontrado la fuente de esta gráfica si alguien la conoce le agradezco me la comparta el que hizo esta gráfica fue un genio la verdad nos está mostrando las monedas fiat más importantes del mercado con un market cap representado en valor neto de bitcoins el precio de esa moneda en satoshis y el total del supply circulante de cada una moneda miremos por ejemplo el dólar canadiense el supply circulante del dólar canadiense son 3.4 trillones de dólares vale 2.5 satoshis cada moneda cada dólar canadiense y esto correspondería a un market cap de 88 millones 519 mil 267 bitcoin el bitcoin apenas tiene 15 16 años pongámosle por por dato pero realmente estamos desde el 2010 empezando apenas entonces tendríamos como 13 años y en 13 o 14 años ya es la moneda número 20 en este top en este listado y vemos como está por encima de monedas muy reconocidas y como ya está sembrándose en el inconsciente de muchos banqueros y muchos expertos en fondos de inversión que se dan cuenta como las monedas fiat pierden su valor dramáticamente y el bitcoin es el verdadero y real almacén y refugio de valor que existe en este momento por eso Larry Fing y todos los fondos de inversión de Estados Unidos se lanzaron a pedir ETFs en eso ya lo vamos a ver ahora miren esto este es el ranking de las empresas más grandes del planeta y de algunos de los metales preciosos dominantes el oro tiene un market cap de 12.9 trillones de dólares si Apple está en segundo lugar con 2.9 trillones de dólares encontramos a Microsoft con 2.5 a Saudi Aramco la empresa de petróleos saudí con 2.074 trillones a Alphabet Google con 1.5 trillones la plata está en el sexto lugar con 1.4 trillones y ahí vemos a Amazon Nvidia Tesla Meta y miren lo interesante Berkshire Hathaway que es el fondo de inversión de Warren Buffett que siempre ha criticado y se ha burlado de Bitcoin ya tiene a Bitcoin pisándole los talones y respirándole en la nuca en la posición número 12 con 588 billones de dólares de market cap para que lo miren y lo tengan muy presente ahora miren esto Lightning Network que es la capa 2 de Bitcoin con la que se mejoraron la velocidad la seguridad la escalabilidad de las transacciones crece y crece todos los días sin parar año tras año y esto es muy interesante porque ya estamos ya se está llegando a 6.000 Bitcoins de movimiento en la capa para el 2023 miren como ha crecido exponencialmente desde el 2018 2019 fue realmente su lanzamiento 2020 aquí vemos como empezó a crecer y ya recibe pagos prácticamente y micropagos de casi todo a bajos costos estos son los hechos más importantes de Lightning Network que es bidireccional es un sistema de pagos internacional y canal de pagos internacional que es bidireccional transacciones rápidas y cerca de ser instantáneas muy bajo costo habilitando los micropagos y es off-chain permitiendo la escalabilidad de la red en esta gráfica se dice todo miren el sistema CWIT que era el anterior a Lightning Network el sistema SWIFT Mastercard Visa y este es Lightning Network fácilmente es tres veces el tamaño de transacciones de Visa y Mastercard que son los más usados a nivel mundial en este momento ahora estas son las características para que para que podamos confiar en una moneda o en un almacén de valor y esto es importantísimo que lo tengan claro para que las nuevas generaciones no se dejen conquistar ni se dejen deslumbrar por los comerciales de televisión las tarjetas de crédito etcétera etcétera todo lo que usan para manipularnos para mostrarnos sistemas robustos y aparentar ser sólidos seguros confiables rentables cuando la realidad es totalmente diferente entonces miremos que las características más importantes que debemos tener para colocar nuestros frutos financieros en un depósito o almacén de valor es que debe ser durable que debe ser divisible que debe ser poder ser fungible portable verificable escaso y poder tener una trazabilidad entonces aquí estamos comparando al oro al bitcoin y a la moneda fiat entonces miren el oro el oro es durable si es divisible no es fungible si es portable no quien se va a llevar un ligote de oro para pagar un carro por ejemplo es verificable no porque no sabemos la procedencia si están utilizando niños para minar y explotar el oro en esas canteras y en esas minas no podemos saber nada es escaso si tiene un límite pero no se ha podido calcular exactamente cuanto queda por minar y puede ser rastreable si veamos a bitcoin es el que más casillas cumple de todas solo falla en esta que es la trazabilidad porque es anónimo y así debería ser así debería ser entonces el bitcoin es el único que es durable que es divisible que es fungible que es portable que es verificable y que es escaso miremos que la moneda fiat solo se nota que cumple dos que es divisible y que es portable porque lo podemos llevar o en el celular o en la cartera de resto ni es durable ni es fungible ni es verificable no se sabe cuantos trillions de dólares hay impresos circulando en el planeta porque no se tiene ni siquiera esa estadística clara ni precisa no es escaso porque lo imprimen cada vez que les viene en gana y la única forma en que tienen para resolver todas sus embarradas a nivel financiero es imprimir dinero y no tiene ningún tipo de trazabilidad entonces aquí están las características gráficas para que ustedes entiendan porque el almacén de valor preferido por el mundo financiero en este momento es el bitcoin el almacén y refugio de valor real es el bitcoin miren ahora esto esto es bien interesante aquí vemos los assets la clasificación total de retornos de assets desde el 2011 y vemos como hay ETFs de todos los que ustedes conocen está Nasdaq está los bonos del tesoro etc aquí vemos todos commodities tips cash el Nasdaq el US Gold aquí vemos casi que todos los instrumentos el oro los más importantes y vemos que durante el año 2011 el bitcoin dio un retorno de inversión de 1473% aquí vemos los de mayor retorno los de menor retorno bitcoin ha estado entre los de menor retorno en dos ocasiones en el año 2018 con la caída brutal que tuvo y en el año 2022 un 5% en el 2018 y un 10% en el 2022 de resto casi todos los años desde el 2011 hasta el 2023 ha estado de primeras mire solo ha fallado en el 2014 en el 2018 hoy por su caída y en el 2022 entonces estamos hablando que en 12 años de estar figurando como un asset solo en tres ocasiones solo en tres ocasiones no ha sido el instrumento de mayor retorno sobre la inversión de toda esta clasificación que vemos aquí esas son cifras brutales y aquí arriba ustedes pueden ver por eso lo señale en negro para que lo puedan ver mucho más fácil simplemente pausa el video o váyase al canal de Telegram de Cryptonomy ahí voy a dejar la presentación en pdf para que la tenga y la pueda analizar con más calma siempre les dejo el pdf en el canal de Telegram para los que no se han suscrito al canal de Telegram si yo sé que es un un no es un grupo no tengo tiempo de contestar ni dedicarle a eso pero más adelante cuando el canal crezca pues y pueda tener un operador para solo eso lo haré por ahora pues trabajo con lo que tengo y no con lo que quisiera tener espero lo comprendan y no se despeguen del canal que ahí yo les voy posteando información de mucho valor no olviden pues darle un like al video y suscribirse si no lo han hecho de esta manera están compensando la transferencia de conocimiento y y la buena intención de querer compartir con todos ustedes esta información entonces des en cuenta las cifras son tan contundentes que hablan solas yo podría pasarles solo la imagen y que ustedes la lean y ya ahora miren esto que es supremamente interesante antes y eso es una de las razones por las que Larry Finn este año se pellizcó y se puso las pilas el usuario o el temedor de bitcoin era supremamente dependiente de las noticias del fomo de los rumores escuchaban que había una caída y salían a vender en pánico ahora ya no ya el inversor se ha preparado es más consciente se ha educado financieramente comprende mejor lo que está haciendo y vemos como los tenedores de bitcoin se han mantenido en una línea de tiempo y creciente desde el año 2011 miren esto va creciendo va creciendo ha tenido sus picos claro y ha tenido sus correcciones pero en la línea de tiempo ha ido creciendo entonces esto demuestra la madurez de los inversores de este mercado esto ya se los había compartido en otro video sobre la escasez de bitcoin pero es importante que lo tengan aquí estos son los fondos o las firmas de inversión que están solicitando ETFs y ellos van a ir detrás de sus fracciones de bitcoin están detrás de eso presten mucha atención porque esta gente está con todo el dinero del mundo porque pueden imprimir trillones de la nada tienen la liquidez que se les venga en gana están corriendo detrás de sus fracciones de bitcoin por favor no se deshaga de eso nos quedan 117 años por delante de bitcoin no se vaya a deshacer de sus fracciones esa es mi sugerencia y mi consejo miren ahora lo interesante el valor de las monedas los ahorros los carros y las ropas versus el valor de bitcoin en esa gráfica lo dice todo si usted está más pendiente de cambiar su carro de comprarse una casa más grande de comprarse joyas y todo eso lo invito a que piense en las reservas y almacenes de valor en la línea de tiempo noticia ya en Europa fue aprobado el primer ETF ustedes que creen que van a pasar con los ETFs que está solicitando a BlackRock y todo su su grupo de ladrones y empresarios corruptos pues que lo van a aprobar la FED y la SEC están arrodilladas ante el poder de BlackRock y Larry Fink entonces no se vayan a sorprender por el hecho de que en los próximos días los ETFs en Estados Unidos van a ser aprobados si ya fueron aprobados en Europa eso se hablan todo el tiempo entre bancos centrales ahora miren esto el balance en los exchanges viene cayendo como se los decía en el video anterior corroboré esta información con GlassNode que es un concentrador de información bastante serio y fiable y miren la gráfica que me encontré esta es la gráfica que yo les había compartido miren como se va reduciendo este cono esta brecha de los grandes movimientos que ha tenido Bitcoin el primero en el 2012 de un 41.770X sobre la inversión en el 2014 622X en el 2018 118X y en el 2022 21X esto viene bajando como lo pueden ver acá viene descendiendo y esta curva también va descendiendo por lo tanto la cuña del movimiento cada vez va a ser más cerrada y más estable esta gráfica se las mostraba en el video anterior que nos muestra el total supply versus los holders y la liquidez que hay de Bitcoin se viene reduciendo a pasos agigantados por eso va a ser escaso y al ser escaso su precio va a subir eso no les quepa la menor duda esta gráfica se las compartió también en el video anterior por eso les quise compartir esta que es de GlassNode está recién salida que nos demuestra que esta información es totalmente cierta y vemos como el supply de Bitcoin en los exchanges viene cayendo cada vez es más escaso comprar más difícil comprar porque tienen menos liquidez de Bitcoin en los exchanges para que lo tengan presente con esto termino muchas gracias a todos por su apoyo por el seguimiento al canal nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver